Los maleantes no hacen falta, mi república está en alta Te vamos a enviar en botella como se envía la marta Jugando a pita en la falta, soy como papi o el chapo Pero si yo me amotino, me transformo como el napu Primándote de capo, te mandí a tumbar los brazos Si no lo hago con mi hacha, te lo tumbo a machetazo No voy a hablar de balazos porque no tengo pitoli Me respetan los de grises que andan con el pecho de tolas Voy a frenar pa' PR, aunque sea en una yola Pa' romperle todo a puta que se privan de señora Me saludan con un hola y te digo que lo que Mientras tu mente maquina, yo hace tiempo te ubico Por si te conviertes en juda, malas noticias repito Porque yo si doy galletas, yo no soy un jesucrito Después no quiero loquito, por privado es maleantoso Aunque me veas hundiendo, yo no soy tan amistoso Me embalado en ocasiones, no soy super poderoso Pero ando como el crazy, con hambre yo soy rabioso Me toco volar paredes en el río, tirar locoso Pa' los bagres, yo soy feo y pa' la vida soy burboso Ahora ando con la rabia y cazando con mis leones Si me clavo tu mujer, no quiero que te encojones Yo no hablo de millones porque sé que no lo tengo Pero las chantices gozan cuando adentro me le vengo Con lo mío me entretengo como Frank haciendo historia Y nos curamos de los cuentos de los panes La victoria cuando me borro la gloria No lo hacemos todos los días y las menores Haciendo señas pa' que le mande una fría Ya me aconsejó mi tía que me cuide de los bobos Y también me dijo al 30 te van a manga por robo Por eso siempre ando solo pa' no involucrar a los panas Porque sé que baila el mono pero eso es portuguesa Ha 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 , backpack work Esto no voy ni que hacerle coro ni nada Esto es demasiado picante Nosotros no estábamos real Aquí nos fronteamos Que cadenas, que millones Si no lo tenemos, no nos fronteamos Trade TV produciendo El cartón estudio La que es la puño, tu yupite El SMC Si me vale 30 Un año alcanza Estas entiéndole esa mujer De confluyarte un cantero a cantero Sinceridad y sinceridad No hay que frontear con disparate Que no tememos Aquí se frontea con lo que hay, cabrón La calle candela Dímelo, Daddy Ra La pingota 08 Nosotros somos canter, cabrón Dímelo, ternura en la casa Sofíete